Muy buenas noches, vamos a comenzar el rezo a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ofrecer este rosario por el eterno descanso de la Señora Francisca. En estos días he pedido por su salud, pero el día de hoy me avisaron que falleció. Vamos a comenzar. Recuerden que debe ser posible hacer este rosario sosteniendo en sus manos un crucifijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concedenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a hablar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra nos cubrabre y siempre. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio, la mano derecha de nuestro Señor Jesús es clavada. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Por la preciosa llaga de tu mano derecha, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, que la preciosa sangre que brota de ella, salve a los pecadores del mundo y convierta muchas almas. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sagratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y el mundo entero Señor Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio, la mano izquierda de nuestro Señor Jesús es clavada. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra hoy siempre. Amén. Por la preciosa llaga de tu mano izquierda, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, que la preciosa sangre que brota de ella, libere almas del purgatorio y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, ni líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio, el pie derecho de Jesucristo, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Por la preciosa llaga de tu pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, que la preciosa sangre que brota de ella cubra los cimientos de la Iglesia Católica contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Cuarto misterio, el pie izquierdo de nuestro Señor Jesús esclavado. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra, abri siempre. Amén. Por la preciosa llaga de tu pie izquierdo, y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, y la preciosa sangre que brota de ella, nos proteja en todos nuestros caminos de los planes y ataques de los espíritus malignos y sus agentes. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sagratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, ni líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio, el sagrado costado de nuestro Señor Jesús es traspasado. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Por la preciosa llaga de tu sagrado costado y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó, que la preciosa sangre y agua que brotan de ella, sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione nuestros problemas presentes y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios para la gloria eterna. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sagratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y llena abra de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Salvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén Vamos a rezar tres veces Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos y miendes llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, dulce siempre, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Te alabamos y te adoramos por tu obra de eterna alianza que trae paz a la humanidad Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús Consuela al Padre Todopoderoso en su trono y lava los pecados del mundo entero Que todos te veneren, oh preciosa sangre, ten misericordia. Amén Sacratísimo Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros San José Esposo de María, ruega por nosotros Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros San Juan al pie de la cruz, ruega por nosotros Santa María Magdalena, ruega por nosotros Todos los guerreros de la oración intercesores del cielo, rueguen por nosotros Todos los grandes santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros Todas las huestes celestiales, legión angélica de María, rueguen por nosotros De rodillas, si no pueden ponerse de rodillas, ponerse de pie Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros Cristo escúchanos, Cristo escúchanos benignamente Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Oh preciosísima sangre de Jesucristo La sangre de salvación, sálvanos a nosotros y al mundo entero Océano de la sangre de Jesucristo, libéranos Sangre de Jesucristo, llena de santidad y compasión, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, alianza eterna, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, divina caridad, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, armadura de Dios, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, flagelo de los demonios, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, auxilio de los que están atados, libéranos Sangre preciosa de Jesucristo, sagrado vino, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder de los cristianos, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, defensora de la fortaleza católica, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, verdadera fe cristiana, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre sanadora, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre ungidora, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, comandante de los guerreros cristianos, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre de la resurrección, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, bebida de los ángeles del cielo, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, consuelo de Dios Padre, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder del Espíritu Santo, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, paz del mundo, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, luz del cielo y de la tierra, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arco iris en el cielo, salvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes, sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo, palabra de Dios en nuestros corazones, sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo, arma celestial, sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo, divina sabiduría, sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo, sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo, misericordia del Padre, sálvanos Oh preciosísima sangre de Jesucristo, lava los pecados del mundo Oh preciosísima sangre de Jesucristo, purifica al mundo Oh preciosísima sangre de Jesucristo, enséñanos cómo consolar a Jesús Oh sangre preciosa, salvación nuestra, creemos, esperamos y confiamos en Ti Libera a todos aquellos que están en las manos de los espíritus infernales, te suplicamos Protege a los moribundos de las obras de los espíritus malos y acógelos en la gloria eterna Ten misericordia del mundo entero y fortalécenos para adorar y consolar al sagrado corazón de Jesús Te adoramos, oh preciosa sangre de misericordia, amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sagratísimo corazón de Jesús Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sagratísimo corazón de Jesús Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sagratísimo corazón de Jesús Consagración a la preciosa sangre de Cristo Consciente de mi nada y de tu sublimidad, misericordioso Salvador Me postro a tus pies y te agradezco por la gracia que has derramado sobre mí, ingrata criatura Te agradezco especialmente por liberarme mediante tu sangre preciosa del poder destructor de Satanás En presencia de mi querida Madre María, mi Ángel Custodio, mi Santo Patrono y toda la Corte Celestial Me consagro voluntariamente con corazón sincero, oh queridísimo Jesús, a tu preciosa sangre Por la cual has redimido al mundo del pecado, de la muerte y del infierno Te prometo, con la ayuda de tu gracia y con mi mayor empeño Promover y propagar la devoción a tu sangre preciosa Precio de nuestra redención, para que tu adorable sangre sea honrada y glorificada por todos De esta forma, deseo reparar mi deslealtad a tu sangre preciosa de amor Y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres cometen contra el precioso precio de su salvación Oh, si mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos irrespetuosos que he cometido contra ti Oh, santa y preciosa sangre pudieran ser borrados He aquí, querido Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y la adoración Que tu santísima madre, tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido tu sangre preciosa Te pido que olvides mi falta de fe y frialdad del pasado Y que perdones a todos los que te ofenden Oh divino Salvador, roce a mi amilla todos los hombres con tu preciosa sangre para que te amemos Oh amor crucificado, de ahora en adelante con todo nuestro corazón Y que honremos dignamente el precio de nuestra salvación Amén Bajo tu ampara nos acogemos, oh santa madre de Dios No desprece las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros, oh virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Preciosa sangre de Jesucristo, reina por siempre Amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que pasen muy buenas noches, Dios los bendiga Amén